En Canarias se diagnosticaron el año pasado 1.500 casos de cáncer de próstata, es el más común entre los hombres. Ahora un centro clínico que está en las palmas de Gran Canaria aplica una forma de diagnóstico diferente, es muy poco invasiva y con menos riesgo de complicaciones. Médico y paciente revisan el resultado de la resonancia. Es la primera prueba la que ha detectado una lesión sospechosa. Con estos datos este dispositivo es capaz de determinar dónde se encuentra la lesión. Con este ecógrafo pinchas en la zona que te ha dicho la resonancia porque has hecho una reconstrucción tridimensional de la próstata. Las muestras se toman a través del perineo, una vía menos invasiva que aseguran reduce notablemente el riesgo de complicaciones. Como es preciso porque te dice dónde está la lesión, tienes que pinchar menos veces. También podrías plantearte con este tipo de dispositivos tratar sólo esa lesión. Esa técnica de tratamiento aún está en vía experimental. El de próstata es el cáncer con más incidencia entre los hombres en Canarias. Los especialistas aseguran las pruebas a partir de los 45 años pueden ayudar a superar con éxito una enfermedad con más de un 90% de probabilidades de curación.